Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y nada chavales, como veis hoy en el vídeo de hoy os voy a dejar en la descripción Cómo descargar Clash of Clans Royale Uy, Clash of Clans Royale Clash Royale Ya da costumbre Pues eso, os dejaré en la descripción cómo descargar e instalar el Clans Royale En el cual yo no he tenido ningún problema Me lo he descargado tanto en el PC Para usarlo en la aplicación BlueStacks Si no me equivoco, BlueStack, algo así Más utilizarlo en el móvil En el cual os tengo que decir que en el móvil tenéis que desactivar las orígenes desconocidos Si no me equivoco, en ajuste, seguridad, orígenes desconocidos Más que nada porque cuando le deis a instalar seguro contar el error del APK Más que nada porque no es la APK oficial del juego Entonces, más que nada por eso Tendréis que activarlo, como que se pueden instalar los orígenes desconocidos Os lo instaláis y lo volvéis a desactivar Y ya tenéis Clash Royale tanto en el móvil como en el PC Pero ya os digo, en el PC no hace falta que quites ninguna opción ni nada En el PC salta sin problemas Y bueno chavales, pues que deciros que ya vi la cuenta que tengo Ahora le cambiaré el nombre, le pondré el nombre del canal Aunque más o menos ya lo tiene puesto Lo que le pondré es lo de YouTube Me uniré al clan del canal Más que nada porque Luke Games 13 En el cual veréis su enlace Bueno, su enlace Su canal en la parte derecha de mi canal Ha creado ya el clan Entonces yo ahora me tengo que unir a él Porque ya me ha avisado y digo Pues entonces yo os hago el tutorial Me uniré al clan y entonces empezaré a grabar Una nueva serie O hacer directos subiendo copas Abriendo cofres Lo que sea Yo ya tengo pensado unas cuantas series que os quiero hacer aquí con este juego Porque la verdad Que me estoy pegando unos vicios Desde que tengo el juego Me estoy pegando unos vicios Padre Ahora como veis tengo dos cofres libres Ya sabéis lo que voy a hacer Voy a sacarle esos dos cofres Y nada chavales Yo corto el vídeo aquí Solo os pido Os pido de verdad Que si os podéis descargar el juego No os da ningún problema Os ha ido todo perfecto Dejéis un buen like Se lo paséis a vuestros compañeros Lo que sea Más que nada porque No todo el mundo puede disfrutar de este juego aún Y me parece que hasta marzo o así No sale oficialmente para el Play Store Entonces Compartidlo Compartidlo más que nada Para que más personas puedan disfrutar del juego antes de tiempo Dejar vuestro like Y un comentario Por lo menos diciendo Oye Santos que mira que va a funcionar el juego Santos me uní a vuestro clan Y para echar partidas Lo que sea Todos los comentarios son bien recibidos Menos spam por favor Spam no me metáis Así que nada chavales Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like si os ha servido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo